Si tú te vas de viaje y te vas al aeropuerto y todo, ¿tú te irías vestido igualito o tienes un look de aeropuerto? De civil. No, así como me ves, así me voy a trabajar. Bienvenidos otra vez a otro episodio de tu podcast favorito de la calle Limonada. Yo soy Daniel. Y yo soy Tony. Hoy sí estamos en la calle de verdad. Bueno, siempre hemos estado en la calle de verdad. No es que teníamos una pantalla verde detrás, pero hoy estamos en el Chopo, muy cerca del Chopo, en las adyacencias. Esto se llama el Tianguis Cultural el Chopo. Y para la gente que no sabe, el Chopo es como... ¿Cómo lo describirías para la persona fuera de México que nos ve? Ok, es un mercadito. Bueno, es un mercadote ahora. Ok, es un mercadote. Donde venden puras cosas de rock. De rock, de rock. Rock, de punk, de goth, de ska, todo. De metal. Pero todo es como vestido de negro. Todo el mundo está vestido de negro, con chaquetas de cuero, cadenas. Yo me traje mi franela, la que compré aquí. De Slayer. Está buena la calidad, ¿no? Sí, pero se me encogió. Ah, bueno, clásico. Pero bueno. Hay una tarimota por allá, donde están tocando bandas de metal. Y esto se llena de gente. Y como que venden de todo, pero casi todo está basado en rock. Y hay mucha gente así, metalera, así, bototas, disfraces y todo. Vimos al hombre de manos de tijeras, que después se quitó las tijeras. Me rompió el corazón verlo con dedos. Sí, sí, sí. Y se veía triste. Sí, sí, estaba como en personaje, 100%. Estaba en personaje, sí. Así, todo con la boca así. Ajá, y así es el de verdad. Y es como tú cuando estabas de metalero también. Exactamente. ¿Ponemos una imagen de eso? No, no. Sí, sí. Y mire, aquí al lado tenemos la biblioteca Vasconcelos, que parece como de Interstellar. Es increíble. La tenemos aquí justo al lado. En Interstellar, en la parte en que está Matthew McConaughey, gritando, ¡Murph! Esa parte. ¿Te acuerdas de esa parte? ¿Tú tampoco te acuerdas de esa parte? No, no, no. Que dicho, la está viendo como entre los libros y empieza a gritar, ¡Murph! Ah, claro, y no lo escucho, y no lo escucho. Claro, sí, sí, sí. ¿Te da pena que grite Murph? No, no, no. Me duelen los oídos un poquito, pero está bien. Ah, bueno, disculpa, sí. Mire, y tienen que suscribirse a Patreon. Ya se han unido más gente a Patreon. Pero acabas de lamer sin querer el micrófono. Sí, sí, estoy como un... Como que quería, tengo los labios secos. Yo también los tengo súper secos. Hoy vamos a hacer un blogcito aquí de lo que está pasando aquí en El Chopo. Nosotros caminando por ahí. Patreon va con todo, ¿viste? Con todo, con todo. Entrevistas inéditas, contenido que nunca han visto, entrevistas completas. Entrevistas completas. Recetas de cocina. Y vainas random que pasan también. De repente, ¿no? Sí, sí, y todo por solo cinco dólares al mes. Si es nada. Cinco dolitas, como dicen por ahí. Un cafecito, un cafecito y ya. Un cafecito. Y no es solo para que nos ayuden con eso, sino también nos ayudan a estar aquí en la calle y a hacer todo esto. A cumplir nuestros sueños, ¿no? Porque este año queremos viajar. Esa es la meta. De repente nos estamos encontrando con que la gente nos dice, como que de repente viene como el dueño de la zona, del área y nos dice, tienen una hora para grabar. Ajá, estamos un poco contra el reloj. Entonces, bueno, vamos a intentar sacarle provecho con todo. Entonces, les vamos a decir a ustedes, tienen 20 segundos para suscribirse ya al canal. Denle el botoncito de suscribirse y dejen un comentario sobre El Chopo. Sobre el rock. Sobre el rock. Mira, estamos aquí con... Iván. Iván. Iván, ¿cómo estás? Bien. Sí, casi ya estás por acá. ¿Estás con tu grupo de amigos aquí? Sí, los emoxitos, simón. ¿Son emox todos? Sí. ¿Y qué hacían por acá? ¿Vienen para acá al Chopo siempre? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y qué hacen acá? ¿Te puedes acercar un poquito el micrófono, por favor, disculpa la molestia? Pues, venimos a comprar playeras, clubes y así. ¿A comprar playeras? Sí, y así. ¿Por cuál vas hoy? ¿Cuál tienes en mente? Yo una de Suicide Silence, creo. Ok. Voy a ver, sí. ¿Y cuáles son tus top bandas entonces ahorita? Ok. ¿Te hago top 5? Sí, top 5. Ok. Top 5, ok. En 5, Lord Nashor. 4, Asking Alexandria. 3. Clásico. Sí. 3, Chelsea Green. 2, Yellow Card. Y 1, Taking Back Sunday. Mierda. Mira, Yellow Card. Yellow Card estuvo loco ahí en esa mezcla. Esos son los que tienen el violincito, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. No lo estoy diciendo como algo malo. No, pero yo creo que el violincito estuvo, yo era fan así de Yellow Card y me parecía que el violincito era medio ñoño. ¿Sí? Sí, me parecía. ¿A ti qué te parece? Está melódico, me gusta. Está melódico, le agrega algo. ¿Tú tocas algún instrumento? Sí, toco guitarra y medio toco piano. Ok, ¿y ustedes tienen una banda o algo así? Ellos no, pero yo sí, más o menos. ¿Tú tienes una banda? Sí. ¿Y qué género? Metalcore. Metalcore. Ok, ¿y cómo se llama? Voices of Murder, pero todavía no la sacamos bien, pues. Mire, ¿sabes que yo tengo una vena? Porque yo fui un mal emo, porque yo siempre, yo tengo el pelo, como puedes ver, no es muy liso. ¿Cómo es tu pelo? ¿Tu pelo cómo lo describirías? Yo nunca sé, yo no sé cómo, no, se puede poner más rulo, se puede poner medio rulo. Como poner un pelo de judío. Tuve siempre una frustración, que yo siempre quería tener el pelo así, pero cuando me lo alisaba se veía mal. ¿Tú te lo alisas? Sí, yo también soy medio chino. ¿Qué tan parecido es al mío? Casi, casi igual, un poquito menos. Sí. Entonces, ¿tú crees que yo puedo lograr ese look? Sí. ¿Vas por eso? ¿Por eso te estás dejando el pelo largo? No, 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 no es por eso, pero no sé, cuando ya lo tengo un poco más largo de haber opciones, ¿no? ¿Y cómo entraste, cómo te convertiste tú o cómo descubriste que eras emo? Ya tiene, como, entonces de cuenta que en la primaria tenía compañeros, pues, que decían que eran emo y así, y yo le seguía la corriente y yo empecé a escuchar ahí metalcore y me hice mi calor, man, así, así. ¿Y te sentías identificado como con la moda, con todo, te gustas, te sentías más como tú? Sí. ¿Y tienes amigos así, Magic? ¿Cuántos años tienes, por cierto? Tengo 17. Ok, y tú eres, ok, y tú eres, ¿tú crees que en 20 años pueda, siga siendo emo? ¿Quién sabe? ¿O sientes que puede evolucionar? O sea, emo siempre voy a ser, porque siempre voy a escuchar el hardcore, pero... Emo por dentro para siempre, ¿no? Por siempre, sí. Pero quizás la pollinita y eso, ¿no? ¿Quién sabe? Eh, pero tú me pones el pianito ese de The Black Parade y se activa el emo. Se activa, se te gustó el delineador. Y yo... ¡Fuera, vos! Claro que tú eres un exil, ¿no? ¿O eres emo todavía? Yo, yo nunca fui emo bien, pero fuimos de corazón. Emo de corazón. Sí, sí, sí. Y vi a mí que me cobró más en su época. Mira, y qué, qué, qué hay de nuevo en el mundo de los emo, porque cuando yo era pequeño, joven, tenía tu edad, decían que los demás eran que se cortaban y estaba todo el tiempo llorando y no sé qué. Eso ya pasaba un poco de moda, ¿no? Sí, no. No era verdad. Bueno, algunos lo hacían. Pero no era verdad. Sí, yo conocía gente que lo hacía, pero no era necesariamente, digamos. No, no. ¿Era un suicidado ya? No, no. Era como gente que hacía eso como... Eh... Para... Como descargarse, pues. Ok. Como la rabia, lo que sea. Se cortaban para que se quiera por ahí. Sí. ¿Tú conocías gente que hicieras? Yo conocía gente que hicieras, sí. Ok. Mira, y que en tu escuela, ¿cómo tratan a los gemos? Bueno, en mi escuela somos dos... Dos, este... ¿Son dos gemos? No nos dicen nada, sí. ¿De cuántos? Eh... Mi otro amigo tiene 19, pues. Ok. ¿Pero cuánta gente estudia con ustedes? Es que voy en un set y son varias, pues. Ah, ok. Sí. Y allá, y por ejemplo, en mi época, como que el bullying de... A los gemos era medio grande, pues. ¿Ahorita todavía existe? No. Ya no tanto. Nunca me han dicho nada, creo. No, ya es como más aceptado, sí. Ya puede ser como quien tú quieras ser y ya. Sí. Eso se solucionó en la guerra de hemos versus punks que hubo aquí en México. ¿Ese fue una era? Un día fatídico. Se cumplieron 10 años hace poco, ¿no? Sí, en la Gloría de Insurgentes, donde grabamos el episodio anterior. Ajá. ¿Tú qué sabes de eso? ¿Has visto eso? ¿Has visto los videos y así? Sí, sí. Obviamente es cultura. Claro, claro. ¿Y tú eras antipunk también o eras abierto a todo? Está abierto a todo, pues. Yo no odio ninguna subcultura ni nada en general. Claro, claro. Y tú cuando buscas, por ejemplo, una pareja, tú buscas a alguien que esté dentro de como de tu misma cultura, pues. De tu misma subcultura. Pues son gustos, pero yo diga que es bucino. Claro, si ves una chica emo, tú dices, ver, hay más interés, ¿no? Sí, sí. La verdad es que sí. Mira, tus amigos, mira, ¿van a aparecer o se están yendo? Se van, se van. Salgan, salgan. Mira, saludan aquí. Agarren el micrófono. Mira, ahí un saludo a la banda, a la banda emo. Un saludito a toda la banda emoxita. Un saludo. Ok, de una. No estamos aquí perdiendo tiempo. Estamos ahora con... Con Isaac. Isaac, perdón, estás un poco alto. Disculpa. ¿Cómo es tu nombre de nuevo? Isaac. Isaac, Isaac. Isaac, ¿qué haces por aquí? Pues dando el rol un poquito. Andaba con una amiga hace rato acá. Este, me vine al Chopo, ya. Yo ya no soy tan joven. Ok. Ahora tengo 36 años, pero pues para pasar buenos recuerdos por aquí vine. ¿Tú venías mucho para acá? Venía, venía. Mira, todavía tengo algunas reminiscencias. Mira, andaba en la onda Ponky. Ah, claro. Esas te las compraste hoy y las tenías ya. Ah, no. Mira, ven, ya. Ya está, ya. Estas le hacen falta estoperoles, ya. Ya, ahorita ya me he visto un poquito más normal, pero... ¿Pero te las pusiste para venir hoy para acá? No, yo te las uso de diario. Ah, ¿sí? De diario, de diario. Es la reminiscencia ahí del todo. Siempre, todo un tiempo las traigo, güey. Menos cuando vas a agarrar un vuelo que te las tienes que quitar, ¿no? Porque cuando pasas por seguridad. Pues mira, como agarro vuelo cada nunca, pues... Claro. Ah, ¿tú no puedes viajar así como una...? No, bueno, te las tienes que quitar para seguridad y si tienes muchas púas tienes que tener cuidado porque... ¿Te ha pasado? No. Es decir, he tomado previsiones. Ah, pero creo que hasta los astrillos te los restringen y demás. Sí, sí. Sí, claro. ¿Y tú ves qué subcultura así del rock y eso te consideras? Mira, a mí me gustaba, me sigue gustando muchísimo la cultura punk, pero la verdad es que yo te escucho... Te diría que de todo, pero no. No, o sea, más bien te escucho música contracultural, todo el rock en sus 20 mil géneros, pero también me gusta mucho el hip hop, también me gusta mucho la música electrónica, también me gusta mucho el new wave. Ok. Cumbia y salsa también te escucho. La verdad, lo único que sí ya no aguanto y ya me tiene medio hasta acá es el reggaetón, güey. Sí, el reggaetón y los narco corridos. Estás ya hastiado ya. Sí, güey. O sea, y mira, te platico así una anécdota como muy corta. Hace años que dejé de ir a la preparatoria, pero cuando yo entré, estoy hablando del 2003. 2003, ok. O sea, había skates, había punks, había metaleros, había darkhetos, había todo, ¿no? Darkhetos, qué bueno. Había darkhetos, había de todo, ¿no? Y yo cuando salí de la preparatoria, muy aplicada, le hice como en cinco años, ya solamente había reggaetoneros, íbamos, y después ya solo había reggaetoneros. ¿Se consumieron todo? Comieron todo. ¿Se comieron todo los reggaetoneros? Comieron todo, güey. ¿Y qué es bien? ¿Qué no te gusta del reggaeton? Pues mira, es que es un, o sea, en sí mismo, que es muy, una música muy monotemática, que es siempre las mismas tres, cuatro, cinco rolas que están de moda y ya, que es banda que inclusive, pues es banda muy ignorante, güey, y que les vale verga. O sea, siguen así de, les hablas de Freddie Mercury, de Led Zeppelin, te dicen, ¿qué es eso? No sé, güey, es una cultura muy corta. Y cuando te escuchas el beat de reggaeton, ¿no te dan ganas de moverte? Sí, 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 sí lo he bailado y todo, ¿no? No es irresistible. Sí, 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 sí lo he bailado y demás, ¿no? Pero, pues, o sea, te prefiero bailar un Héctor Laboe. Ah, ok. O sea, te prefiero bailar un, este, un sonidero, güey, o sea, lo que sé, la cumbia, güey, o sea, ponme al gran silencio y te lo bailo. Ok, ¿tampoco eres flow de que te sientas y empiezas a sonar reggaeton ahí y todo como que, ah, ya pusieron reggaeton? Sí, o sea, dense un rato y ya, ¿no? Claro, 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 pero no lo puedes escuchar en la casa, por ejemplo. No, no, yo no lo puedo. ¿Y sientes que no lo respetas mucho, como género? Pues, mira, o sea, no sé, o sea, igual y sí, ¿no? Igual y sí, respeto sí hay. Sí. Pero sí hay cierto nivel de cansancio, sí hay como un rollo de decir, güey, se están agandallando, ¿no? O sea, se están agandallando la escena musical y ya no hay nada que no sea reggaeton en todos lados todo el tiempo. ¿Y qué opinas de esta onda nueva de reggaeton mexicano que es súper morboso, así que las letras son, te chupo, la cuca y te lamo? Mira, por lo menos ya no fingen que son puertorriqueños. Ok, importante, ¿no? O sea, por lo menos, ¿no? O sea, todavía si hay alguien que más o menos respeta esa Bellacat, no sé por qué. ¿La respetas, sí? Ajá, sí, me cae bien, la tipa es muy agradable, ¿no? Ok. O sea, cuanto hay que es como ver a, no sé, Lynn May ahí haciendo música o no sé qué, pero es agradable Bellacat. Pero, por ejemplo, el sonso este, el del martillazo en el ano, hasta que no habló mal de las feministas yo no tenía idea de quién era, ¿no? Ah, sí, sí, soy de hace poco. Sí, sí, y además se hacen famosos por cosas, o sea, uno se volvió famoso por hablar mal de las feministas, otro se volvió famoso porque no lo quieren entrar a Villa del Mar, ¿no? El peso pluma. El peso pluma, sí. O sea, el peso pluma está ligadísimo a los cárteles de la droga, ¿no? Y, o sea, y eso es así como de, güey, pues yo, o sea, yo que vengo de una escuela como de la libertad, güey, del anarquismo, de, pues de un pedo de ponerte la autoridad. ¿Pero para qué escuela es esa, güey, o qué? O sea, del punk, güey, o sea, del punk. Ah, ok, 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 yo pensé que no era la escuela de la vida. Ay, qué marido, ¿qué es esa escuela? Sí, no, no. Es que es por allá en la Roma. Llegas así, así, anarquía ahí. Claro, claro. No, o sea, me refiero, o sea, del... Claro, claro, claro. De cómo me he construido yo, de repente que te lleguen y te digan, no, güey, es que yo aquí soy el jefe y plomeo a tu jefa y voy a decapitar a tu perro. ¿Sabes qué? Vete a la chingada, qué joder. Eres la persona, bueno, creo que menos rockera que he visto hasta ahora. Tienes algunas cositas rockeras, pero no 100%. Es como otro estilo, otro estilo. Ah, sí, la ropa es ya creo que más adaptada a lo común. Tú estás así como en una línea entre lo urbano y lo rockero. Rockero urbano, urban rock. No, no me salió. Rock urban, rock urban, rock urban, sí, tal vez, tal vez. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Me llamo Eric. Eric, ¿cómo estás, Eric? Bien, creo que bien, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué crees? ¿Por qué crees? No sé, muchos problemas, la vida... ¿Qué tipo de problema? La vida adulta no es nada fácil. No, no. El trabajo, la vida y la muerte, todo ese tipo de cosas. Ok, estás ahí pensando mucho en la muerte. Falleció alguien, muy cercano a mí, bueno, de hecho mi hija. ¿Tu hija? Hace poco. Es complicado, ya tiene un año y medio, un poquito más, un poquito menos. Claro, ¿y qué pasó? Ella decidió, ella no quería continuar aquí. Ok, ¿y cuántos años tenía? Diecisiete. Diecisiete años. Diecisiete años. Claro, y es que es una edad complicadísima. Son como edades muy difíciles, ¿no? La adolescencia y todo eso. Es difícil de explicar. Sí, yo pasé por eso y... Todos fuimos jóvenes, ¿no? Y todos llegamos a tener problemas. No sé en qué. En qué me queda la duda de si yo fallé, el entorno, el novio, qué es lo que pienso mucho. Claro, es que hay como un sentimiento, obviamente, cuando pasan cosas así, es un sentimiento de culpa, que es como, pudo haber hecho más o no. Pero en general, casi siempre es como, en verdad, no es tu culpa, pues. Y está fuera de tus manos también. Sí, sí, yo no, no, y al final del día es, desde mi punto de vista, en la muerte es, todos vamos a ir en algún lado, en algún momento por ese punto, ¿no? Sí, 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 y qué mal momento que le toca, pues. Ajá, digo, igual, a lo mejor, digo, ella decidió, pero realmente, no sé si el destino o la vida tenía que llegar solamente desde ahí, ¿no? De haber seguido, pudo haber sido peor para ella, no lo sé, tal vez, es complicado. Sí, nunca lo vamos a saber, en verdad. Sí, no, no, hasta ahí llegó y creo que de esa parte es la que creo que, por eso me complica, no sé, pienso mucho de el hubiera, así que sí el hubiera. Claro, claro, es que uno... No existe, ¿no? Sí, sí, no existe el hubiera, no hay otra manera que hubiese sido el presente, sino como es ahorita. Ajá, sí, por eso como que trato de sobrellevarlo, de... Sobrepasarlo de, pues, viviendo y es hoy. Sí. No sé si mañana voy a estar aquí o no realmente. La vida termina de golpe. Sí, ¿y cuáles son las cosas que haces tú como para no pensar en eso, no pensar tanto en la muerte? ¿Cómo te desconectas de ese tema un poco o es algo que siempre está ahí todo el tiempo, 24-7? Yo soy devoto o creyente de la Santa Muerte, ¿no? Ok. Siento que no es bueno o malo, solamente te lleva a donde tenga que llevar, si es que existe. Porque realmente igual, yo creo que tu vida se acaba y... Ya, se acabó. Sí, negro. No hay más. No sé si haya... No creo que haya un cielo o un infierno, tal vez. Sí. No, 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 no lo creo. Me gustaría creer que sí para reencontrarme con ella, ver, platicar, así que, o sea, abrazarla una vez más, pero no, lo veo complicado. No creo que vaya a pasar por mí. Igual yo creo, yo he escuchado que ahí como una, es decir, es importante siempre vivir teniendo la muerte ahí siempre presente. Ok. Y eso te hace vivir más en el momento, pues, porque aprecias todo y sabes que todo se va a acabar eventualmente. Bueno, los devotos de la Santa Muerte más o menos es como eso, tener la muerte siempre presente, ¿no? O cómo funciona. Es que depende de la persona, ¿no? Porque hay muchas personas que piensan para que me proteja, para que me ayude con mi trabajo. Ok. Cosas buenas, cosas malas, es muy variado el aspecto. Y para ti, ¿cómo eras? ¿Perdón? ¿Tú por dónde lo llevas, entonces? Yo, yo para mi aspecto es para mi trabajo. Yo lo único que pido es salud para mi familia, que me ayude a ponerme en un lugar donde haya trabajo. Ok. Que, que va a decir, que haya para que yo pueda trabajar y pueda ganar mi dinero bien. Y que el día que me toque llevarme, que sea rápido, que no sufra. Y cómo funciona la Santa Muerte como creencia, por decir, como una religión, ¿no? Básicamente, sí. Sí, básicamente sí. ¿Y cómo es? ¿Tienen igual oraciones, todo eso? Depende mucho también de las personas, pero igual va muy de la mano con la religión cristiana, ¿no? Con las religiones. Sí. Pues igual, arriba de la Santa Muerte está Dios, un Dios, que es, pues ahora sí que ella trabaja para ese Dios. Ya, ok. Y ya, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo, ¿cómo me podría, por ejemplo, me da curiosidad, hay como alguien que te inicia, o voy yo y me compro mi estatua y la pongo ahí, armo mi altar, o cómo yo podría empezar a ser devoto de la Santa Muerte? Yo, yo empecé, bueno, no sé cómo empezar cada quien, ¿no? Cada quien yo creo que recurre a su imagen de fe por decisión propia, ¿no? Sí. Si yo decidí acercarme a Cristo y Cristo me escuchó o sentí que me escuchó, tal vez por ese punto. Yo, por ese punto fue que me acerqué a ella. Ok. Pues, momentos de desesperación, trabajo y cosas así. Sí, sí. Decidí pedir y, pues, no sentí, no me sentí escuchado por ninguna otra, sino más que por ella. Y, pues, como que di, me fui acerqueando, me acerqué, me acerqué a, pues, una, me compré una pequeña imagen, una estampita, una pequeña imagen para la casa, veladuras para la casa. Entonces, ¿sientes que te ayudó a lidiar con la muerte de tu hija? Ah, lo único que le pedí es que hubiera sido rápido y que no, este, que no haya sufrido y que haya sido un camino rápido para ella, ¿no? Claro, claro, claro. Que me ayude como tal, pues, no, no lo siento tanto, ¿no? Porque me queda la duda de, ¿por qué te la llevaste, no? Pero tal vez mi respuesta es, o lo que yo mismo me conteste, es, si se hubiera quedado más tiempo, o hubiera quedado mal, hubiera sobrevivido, hubiera sido complicado, ¿no? Sí. Ya no ser, así que ser ella, pero no ser ella realmente, ¿no? Quise sentarme aquí porque también quiero patrocinar este, quiero anunciar mi canal de YouTube, ¿se puede? ¿Sale? Ah, pero mira, ya, pero... Pero aquí viniste con una agenda. Hay una agenda, pero esa mención tiene un costo. Claro. ¿Qué costo tiene? O sea, estamos hablando de... ¿Ustedes de dónde son? Estamos hablando de metálico. Ok, pero ¿de qué país son ustedes? De Venezuela. Somos venezolanos. Ah, ¿son venezolanos? Sí, sí, sí. Ah, no, pues sí, en pesos mexicanos creo que me salen mejor. Sí, sí, pero en pesos mexicanos, ¿cuánto tienes ahí en el bolsillo? ¿De verdad? O sea, ¿real, real? Sí, sí, a ver, a ver, muéstranos. Que van las limonadas robando en vivo. No traigo suficiente, Dito. No. Mira, ahí suena muy, suena muy metálico. Cinco pesitos, ¿no? Cinco pesitos, aunque sea. ¿Cuánto es esto en Venezuela? A ver, son cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Son como doce, cincuenta. ¿Dose, cincuenta? ¿Con qué se compra con eso en Venezuela? Coño, aquí te compras un espacio publicitario. Adelante, amigo. Perfecto. Ahora te sobran cincuenta centavos. Eso, te lo puedes llevar. Te puedes quedar los cincuenta si quieres. Vean el canal de Francis Arteaga en YouTube. Estamos subiendo podcast también y venimos hoy a grabar aquí al Chopo. Espera, a ver, a coño de la mar. ¿Esto es un podcast en la calle también? No, en la calle no. Ah, ok. No, no, no. No, venimos como a grabar como el tianguis del Chopo. Vino una amiga aquí a tocar que tiene una banda y grabamos con la gente. ¿Y ya tocó? Ya tocó, tocaron a las dos. Ah, creo que las vimos. ¿Hay alguien con una computadora en la banda? No, ellos estaban antes. Ah, ok, ok. O sea, estabas haciendo contenido de calle, digamos. Ajá, estabas haciendo contenido de calle. Me quería asegurar que no estemos aquí vendiendo, ¿sabes? La competencia. Va a ser inevitable que haya más competencia. No, no, no. No creo que tengan una competencia, ¿eh? O sea, ustedes están muy bien producidos, ¿no? Nosotros... Gracias, gracias. Y de entrada muy... Son muy guapos. Son muy guapos. O sea, entre cada... Sí, cuidado. Cada lago me regresas un peso, ¿no? Dale un peso ahí, pues devuélvele un peso. Ok, toma un peso. Ahí está. Coño, pero mira... Qué bonitos ojos, ¿eh? ¿Qué tal? Estamos aquí desde el Chopo. Les mando un saludo, su amigo El Minotauro. No olviden de ver a Limonada Podcast. Estamos aquí con un invitado nuevo. ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando Jiménez. Fernando Jiménez. ¿Vienes mucho para acá, para El Chopo? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Desde que conozco El Chopo, vengo. ¿Desde qué edad más o menos? Desde los 15 años. ¿15 años? Sí. ¿Y ahorita cuánto tienes? 54. 54. Y en esa época, ¿tu familia aprobaba que eras punk en esa época también? Pues no querían. ¿No querían? No, porque pensaban que yo iba a ser un drogadicto, un delincuente. Clásico, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué hacías? ¿Qué cosas punketas hacías? ¿De repente? ¿Cómo? ¿De repente grafiteabas una patrulla? Sí, antes sí grafiteaba. Escuchaba el nombre de mi pandilla, las paredes, la patrulla, la ley, pues siempre nos correteaba. Aunque no hiciéramos nada, simplemente por la forma de vestir. Por la forma de vestir, sí. ¿Y peleas? ¿Peleaban con otras pandillas? Ah, sí. ¿Sí? Mi pandilla antes se llamaba La Sepe. ¿La Sepe? Sí, porque era una ciudad perdida. Ok, ok. Pero cuando íbamos a colonias, nos atacaba a otras pandillitas, los punks, porque ya había una banda que se llamaban los punks de Santa Rosa. Ok. Los calaveras de la joya, así, los ángeles del infierno, que vivían junto a un panteón, pues se ponían así. Y cuando bajábamos a esas colonias, pues nos peleábamos. Se peleaban allá, sí. ¿Quiénes eran los más peligrosos de esas pandillas? De ahí, de las pandillas, pues era la... no es por acá, pero sí eran muy rudos los de mi banda, La Sepe. La Sepe. La Sepe, sí, los más rudos. ¿Y qué tipo de violencia? ¿Eran peleas de golpes o eran puñaladas? No, antes era a palazos, a patadas, a golpes. A golpes y ya. Y cuando se terminaba la pelea, ¿ya se iba cada quien por su lado y ya? Pues cuando llegaba la tira, pues todos a correr. Todos a correr y ya. Sí, claro. Pero cuando era una bronca entre dos, de Azolapa, solos. ¿Y era? Que ganaba, chido, el que perdió, pues ni modo. Claro, y era todo como por regiones o algo así. ¿Dónde? Era como por regiones, como que estaban hasta aquí. Sí, en colonia. Porque en mi cabeza, obviamente, el punk, como que si tú eres punk y él es punk, se juntan de alguna manera. Sí. Porque los une la misma cultura. Ajá. Y son ustedes contra los demás, pero no pensé que dentro del punk se peleaban. No, 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 no. Es que había pandillas de, en mi tiempo, eran pandillas de punks, rockers, discolocos y salseros. Y salseros. Y salseros. Y los discolocos eran como los que van al Patrick Miller, así. Ah, dale. Divine, todos esos grupos. Ok. Sonidos. Y ellos como iban, así con pantalones, campana. Sí. Sí. Y a pelear igual. Sí, a golpes. Que bolas unos salseros, así me digo, unos golpes, así con unos punks. Sí. Mira, y aquí se reunían entonces todos los punks así de Ciudad de México a... Ah, sí. Toda la pandilla en los ochentas conoció el Chopo y todos venían a conocerlo. Mira, y te acuerdas así como el primer punk que tuviste, tipo en la calle dijiste como que guau, quiero ser así, quiero ser punketo como él. En la calle sí. Por ejemplo, en mi colonia éramos rockers con los que yo me juntaba. Sí. Pero fui a una colonia que ahí ya se llamaban los punks de Santa Rosa. Ok. Y ahí ya vi a un cuate que le decían el patón. El patón. El patón. De los punks. Él comandaba una bandita de punks. Ok. Y ya vi pelos parados, tintes, seguros. Y te voló la cabeza, fue como guau, ¿qué es esto? Y como todos lo obedecían, quiero ser como ese cuate. Claro. Sí, yo quiero ser. Me llamó mucho su forma de vestir, sí. Estos peroles. Y lo empezaste ahí, ¿cuándo descubriste dónde lo podías comprar? Porque en esa época no había aquí. Claro. Todos los traían de allá, de España. Ajá. Sí, porque yo conocí unos, ya conociendo ese cuate, conocí a una amiga que sus padres viajaban y un día le trajeron unos discos y unos tintes, que aquí no había tintes de estos. Ok, claro. ¿No? Entonces ahí ya, ¿eso qué es? Unos tintes pa'l pelo. ¿Pa'l pelo? Me lo trajeron mis jefes. Y ese disco era uno de los Ramones. Mierda, ok. Estaban parados los Ramones blanco y negro. ¿Y por qué no pones ese disco? Ay, que tocan re feo. Te dijo, también. Ella le gustaba Iron Maiden, Judas Priest, todo eso. Claro, 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 claro. Ponlo a ver qué tal está. Bueno, lo voy a poner para que lo escuches. Y empezó con una que se llama Pritchy Pop. Ajá, claro. Oh, Lesslie, está chida esa rola, ¿no? ¿Te gusta? Le digo, sí, te lo regalo. Mierda, y te campañó la vida. Y de ahí empecé a escuchar. Digo, ¿qué tocan? Dicen que tocan punk. ¿Y qué es el punk? Quién sabe, pero tocan feo. Te lo regalo. Y yo, ese fue mi primer disco de punk. Desde ese día hasta hoy, Ponketo, a morir, ¿no? Sí, hasta morir, sí, yo. Sí. Porque sabes que yo hasta hace poco vivía en Inglaterra. Y en la parte, en Camden y eso, que es la zona punk de allá, ahí que todo el mundo está así y es súper normal, pues. Dejan los padres y todo, pero siento que en otras partes del mundo todavía te pueden ver raro, por ejemplo. Sí. Entonces, por ejemplo, si tú te vas de viaje, tú irías vestido así igualito. ¿Cómo? Si tú te vas de viaje y te vas al aeropuerto y todo, tú te irías vestido igualito o tienes un look de aeropuerto. ¿Este es civil? No. Así como me ves, así me voy a trabajar. Claro. ¿En qué trabajas? Soy en la minadora de papel, como imprenta. ¿Ok? ¿Y te vas con los pinchos y todo? Sí. ¿O te los bajas? No, me voy así. Así y no tienes problema, ¿no? Al principio, sí. Ok. Pero tanto que me decían, no, no vengas así, peínate bien, no puedo, yo soy así. Claro, claro. Hasta que dijeron, bueno, ya la onda es de que trabaje chido, trabaje bien. Y a veces te dicen como que ya estás muy ruco para hacer ponqueto, ya, bájale. ¿Te han dicho? Sí, me han dicho. Sí. Sí. Ya, déjaselo a los chavos de hoy. Tú ya estás ruco. Sí, lo ven como si no estuvieses, como si no fuese maduro. Ajá, exacto. No tiene nada que ver con eso. No, no. No es la madurez. Me han dicho, sí, ya estás grande, ya, déjate. Para los chavos, para tus hijos. Sí. Mis hijos me peinan. Mira, desde que empezamos hasta que terminamos, la música escocesa e irlandesa nunca paró. Es que tengo diarrea, weón. ¿Tienes diarrea, verdad? Sí, sí, me está doliendo burro la barriga. No sé si es en serio. No, en serio. ¿Esto es como para ser el autor más interesante? No, bueno, puede salir en el autor si quieres, pero acabo de sentir como un... Sí, el burbujeo. Fuerte. Ok, 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 ok. Bueno. Bueno, interesantísimo episodio, ¿no? Me siento más ponqueto que nunca. Yo siento que quiero ir al pogo. Quiero poguear. Quiero ir como a un conciertico. Quiero ir a un conciertico, sí, yo también. Quisiera tener el resto del día libre para meterme allá y pasar el resto del día así dentro del chopo. Y comprarnos unas camisitas, ¿no? Ajá, comernos algo. Mira, esto fue un mensaje del más allá, un McPollo. Coño, un McPollo, un McTocino. Elige tu pap. 99 pesos. Con burda barato, ¿no? Y con papita y todo. Mierda, ok. Están a punto de llevarse la cámara en ese autobús. Sí. Y bueno, eso fue todo por el episodio de ¿Quién el Chopo? ¿La pasaste bien? Coño, sí. ¿Sabes qué? Yo tengo una vaina que cuando vengo a lugares así, siento que pertenezco. ¿Te sientes cultural? Me siento que pertenezco un poco. Ya, déjame tomar una foto para que vean la condición precaria de la cámara y lo fácil que alguien se la puede robar. Lo cerca que está de la calle. Mira, alguien puede bajarse ahí un momento, la agarra y se la llevan otra vez. Y termina en quién sabe dónde. Ajá, perdón. Entonces, ¿qué? ¿Sientes que perteneces? Sí, sí, sí. Siento que pertenezco aquí. No, broca. Deja de escuchar reggaetón y todo. Como que, ah, ya. Coño, me gustaría que nos cagaran. No, se cayó algo ahí encima de la mesa. Pero sí, me gustaría a veces que venga como un resurgimiento otra vez al rock. Sí. Que se vuelva mainstream otra vez y salgan un poco de bandas y eso. Sería increíble. Que vuelven las guitarras. Ajá, que vuelven las guitarras. Hace unos años se predijo que iban a volver las guitarras y no volvieron. No volvieron, no. No volvieron. No volvieron nada. Se intentó, pero fracasó. Sí, sí, sí. Y bueno, recuerden meter... Recuerden meterse en Patreon. Está por ahí. Estamos más activos que nunca. Ya casi llegamos a una cantidad decente de seguidores. Sí, está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno. Y mientras más gente se une, más vamos a hacer esto en lugares más locos. Y más vamos a regalarles contenido especial. No olviden de dejar comentarios por ahí. Que nos encanta dejar comentarios. Se activan ahí unos debates, unas cosas chéveres. Síganos en Instagram que estamos duros ahí. En TikTok estamos un poco... Ah, hay unos empujoncitos. Mejorón, mejorón. Hay unos... Sí, pero estamos bien. En shorts estamos bien. Mira, estamos aquí en todas las redes. Síganos en todas. Y suscríbanse aquí al canal. Yo creo que es por allá. Allí. Suscríbanse. No, está aquí, está aquí. Suscríbanse. Ahí. El que tiene como hasta un sonito y todo que... Ajá, que... Cling, cling. Cling, cling. Eso. Suscríbanse al canal. Dejen comentarios. Y nos vemos en el... Nos vemos por aquí a la misma hora. El mismo lugar, en el Pogo. ¿Quieres cantar una canción de metal? No, tú ahorita hiciste el crítico buenísimo. Entonces yo hago... Yo hago el beat de... ¿Cuándo hizo el crítico? ¿Cuándo hizo el crítico? ¿Cuándo hizo el crítico? Y hiciste... Si quieres canto... No, no voy a gritar. ¿No? No, grita tú. No, no voy a gritar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!